Y seguimos al aire y ya estamos con Lorenzo Sancasani de República Dominicana. ¿Qué tal Lorenzo? ¿Cómo le va? Qué bien, qué bien estar con ustedes una vez más. ¡Ay, qué divino! Saludos, muy bien, muy bien, aquí con mucho calor y esta Semana Santa. Quizás Santa no es Santa para algunos, pero lleno de gente, lleno de alegría, lleno de música y la gente divirtiéndose. ¿Y qué tal? ¿Está mejorando la zona norte de República Dominicana? ¿Está creciendo? Esto sí, sí, sí. El año pasado cerramos con más 9.9% y de verdad estamos mejorando, estamos creciendo. Hay más y más visitas de países nuevos que nunca nos habían visitado, o sea, Colombia. Hay turistas de Bolivia que están llegando, más rusos, de toda parte del mundo, de verdad estamos contentos. Y esperando de crecer más, creo que sí, ya los primeros índices de los primeros tres meses del año dan otro, un crecimiento todavía. Igual, así que estamos felices. Buenos días, Lorenzo. Realmente está el turismo interno, es que lo hace, está ocupando todos los hoteles. La Semana Santa aquí en República Dominicana, Pascua, es una semana importantísima. La gente va a la playa, todo el mundo, la ciudad, de hecho, Santo Domingo está desierto. Santiago también, que es la ciudad de la República Dominicana, con 800.000 habitantes, está desierta. Todo el mundo se tira en la playa y es la semana de vacaciones para la Dominicana, es interesantísimo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Graciela Hernández y le quería preguntar, gastronómicamente, ¿cómo es que festejan Semana Santa? ¿Qué es lo que comen en esta época? Qué buena pregunta, Graciela. Saludos primero. Muy bien. Y esto, esto se consuma mucho, se respeta lo que el Viernes Santo se respeta. Por ejemplo, no hay música, no hay venta de alcohol, de la medianoche del jueves a la medianoche del viernes. Ah. En este día, entonces, la gente come, consuma pescado. Esto se respeta bastante, entonces, mucho, mucho pescado. Es una isla, obviamente hay mucho pescado. Hay muchas variedades, hay tres o cuatro tipos de pescado, realmente, que se consuman, se pescan y se consuman aquí. Normalmente, hay un pescado que se consuma frito y se consuma con arroz y habichuela, que es inmancable en la dieta dominicana. Sí, sí. No puede faltar el arroz. Sí. Y tostones fritos, que es el banano frito, ¿no? Sí. El plátano frito, le dicen. Sí. Y entonces, mucha ensalada, que se produce aquí, pues, este es el alimento del viernes. Ya el sábado, entonces, comienzan, consuman mucho chivo, o cabra, ovejo, y después, entonces, mucha pasta también la llevan en la playa, la consuman ahí. Y diferentes tipos de mariscos, obviamente, que aquí abundan. Claro, claro. Y riquísimos. La verdad que toda la fauna marina que tiene dominicana es increíble y muy, muy ricas las comidas. Los tostones no me los voy a olvidar nunca. Son exquisitos, sí. Sí. Lorenzo, yo me acuerdo acá, haber comido allá en República Dominicana, algo que acá en Buenos Aires es malas palabras, que se llama patacones. Claro, porque acá patacones... Hay diferentes malas palabras que no coinciden aquí. Claro, pero... No te digo cómo le llaman el sombrero aquí, porque allá me dicen que... Ah, sí, sí, ya sé. No sé si lo puedo decir, pero... No, no. Pero aquí es que es normal. A mí me pasó. Lo dije cuando una visita en Argentina, hablé de esto, y me miraron, comenzaron a mirarme mal. Digo, ¿qué pasa? Porque esa palabra no se puede decir. Claro. Sí, bueno, son muy buenos. Los patacones estos son muy buenos. Pero lo mejor del mundo es cuando tú estés en la playa y llega el barco de los pescadores. Ah, qué rico. Y ahí te compra un pescadito fresco, 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 ¿no? Esto es... O langosta, muchas veces cuando suben langosta. Aunque ahora en vera. Y gracias a Dios ahora se está respetando. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 sí. Finalmente, porque la palabra vera aquí no tenía ningún significado. Claro. Pero hubo campaña de sensibilización. Sí. Y para explicar que si no respetamos esto, no vamos a tener langosta. Y efectivamente este año se está respetando. Tú pides langosta y el 90% del restaurante te dice, no, no tenemos, está en vera, tenemos que respetar esto. Claro. Yo fui en octubre, creo que fue, en Dominicana, y había bastante langosta. Sí, octubre sí, pero este momento, el momento, el comienzo, el verano nuestro, entonces se respeta esto porque ponen los huevos y crecen los langostinos, ¿no? Entonces eso se respeta. Lorenzo, la próxima vamos a República Dominicana y hablamos desde allá, ¿eh? Con el pescado. Sí, sí, con usted, con la playa y los pescaditos y los mariscos, ¿eh? Con los pies en el agua. Con los pies en el agua. Aquí sabe de cocina, ¿no? No hay muchas variedades, pero sí, hay mucha pasión cuando se cocina, ¿no? Por ejemplo, el sancocho, que es un mixto de todo tipo de carne. Sí. Le dicen aquí la yutía, la batata, todo esto se hace con mucha pasión y también la roba es algo simple, pero es diferente de pueblo en pueblo, así que es muy interesante. Bueno. El tema de la comida, la cocina aquí, pero se lo debo. Bueno. En vivo. Muy bien, muchas gracias, Lorenzo, por la atención y pronto vamos a estar otra vez comunicándonos con usted porque es muy agradable charlar con usted porque nos hace todo muy natural. No, pronto se van a escapar de ahí porque ya creo que comienza el autuno, ¿no? Pronto. Sí, 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 si Dios quiere, sí. El invierno empieza aquí, así que bueno, nos vamos para allá en pleno invierno y llegamos en verano ya. Sí, exacto. Bueno. Un abrazo a todos ustedes. Lorenzo, ¿nos vemos en la FIT? En la FIT, sí, sí, creo que sí, creo que va a subir, es en octubre. Bueno. Vengo, sí, después de Francia y Moscú, creo que voy para la FIT. Bueno, nos encontraremos aquí, entonces. Un viajadito, no me lo voy a perder. Bueno, ya nos vemos entonces, ¿sí? Saludos. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, un abrazo.